Música Yo te canto esta canción Te llevo en mi corazón Yo te canto esta canción Te llevo en mi corazón Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Teresa Te llevo en mi corazón Teresa Yo te canto esta canción Uy, oye a ella Te dejo mi monedita Monedas de la casa Te dejo mi monedita Monedas de la casa Porque tú no estás boquita Te dejo mi monedita Porque tú no estás boquita Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Yo te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Yo te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Y así lo baila Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Te dejo mi monedita Y ahí Oye, ya está, ja, ja Te dejo mi monedita Oye, lose, lose, lose El abierto Te dejo mi monedita ¡Gracias!